Sani, te quiero preguntar, eso que te pregunté, ¿cómo puedo...? Ayúdame a entender. Primero, ¿es contra la natura? ¿No es contra la natura? ¿Es una perversión? ¿No es una perversión? ¿Qué es una madre que maltrata, viola, deja que maten o y mata a golpes a su hijo? Ayúdame a entender. Bien, bueno. Primero, si lo pensamos como neuróticos, que somos la mayoría de nosotros, no lo vamos a entender, porque estructuralmente, bueno, somos completamente distintos, ¿sí? Nosotros sentimos empatía, nosotros podemos sentir amor, algunos tenemos un poco de ansiedad, un poco de depresión, un poco de todo, ¿no? Pero podemos sentir amor, podemos sentir empatía y tenemos esto instintivo de cuidar y preservar la especie, ¿bien? En el caso de las perversiones... Los animales lo tienen. Exactamente. Los insectos lo tienen. Exactamente. ¿Cómo podemos ser los seres humanos que decimos que somos los razonables o racionales tan distintos? Pasa que, bueno, los seres humanos también podemos no gozar de salud mental, ¿sí? Las pericias que se le hicieron a estas dos personas, la mamá y la pareja de la mamá, de Lucio Dupuy, en las pericias salió que ellas tenían una estructura perversa, como vos decías. El perverso siente placer cuando hace daño a otros, ¿sí? Y un placer de índole sexual, ¿bien? Empieza a nivel del pensamiento. Esto nosotros lo veíamos en los chat, ¿no? Pero, perdón, ¿qué me estás diciendo? Que el hijo era un objeto sexual, es ser un objeto de placer sexual. Exacto, cuando hablamos de placer sexual en psicología no hablamos solamente de la genitalidad, sino placer en general. Exactamente. Entonces, lo vemos en los chat, ¿no? Ellas empezaron a hablar y a fantasear con esta idea de hacerle daño, de infringirle dolor. Y hablaban también de la fantasía de hacerlo desaparecer, ¿sí? Son muy crudos los chat, es muy difícil leerlos. Pero ellas empezaron a llevar... Sentir placer en maltrato. Haciendo daño. Entonces, todos esos que ellas pensaban y fantaseaban, lo pusieron en práctica, ¿sí? Lo llevaron a la acción, ¿bien? A no sentir amor, a no sentir empatía, a ver a la persona... A ver a la madre. Sí, pero por eso estamos hablando de un trastorno psicológico. Viste que cuando hablábamos de los chicos que fueron condenados justamente hoy, o cuando hablábamos el año pasado de las masacres en Estados Unidos, yo te decía, en estos casos no hay trastorno. En estos casos son personas de que podrían haber sentido empatía y por alguna razón lo hicieron. En este caso, en el caso de Lucio Dupuy, no hay empatía y no hay amor. Y fíjate que cuando les leyeron la condena incluso no lloraron, no manifestaron ningún tipo de emoción. De hecho, pidió al padre que las separen porque estaban de vacaciones. Es decir que para eso era un placer estar encerradas y juntas en la misma celda. ¿Por fin estaban solas? Si ellas decían en los chats que para ellas la presencia de Lucio estorbaba en su relación. Bueno, ahora piden, Yuri, a la jueza que también actuaba en esa causa porque todo esto venía siendo demandado y parece que desoído. Sí, Aldana. Nina, buenas tardes. Te quería consultar sobre el tema de esta perversión que decías. Que Lucio sea el hijo de una de ellas, ¿genera mayor placer o precisamente esta perversión inhibe cualquier tipo de sentimiento o sensación? ¿Es lo mismo Lucio que cualquier otro chico que hubiera estado en otro lado, digamos? No podemos saber con exactitud ella cómo se sentía o cómo pensaba, ¿no? Pero claramente el instinto materno y ahí juega un papel importante en nuestra idealización de la maternidad, ¿no? Pensamos que por ser la mamá biológica debería sentir algo diferente o debería actuar diferente. ¿Sí? ¿No pasa eso? No pasa eso. ¿En quién es eso o en todo? No, si hay un trastorno mental, nosotros no podemos esperar que el comportamiento sea el de una madre que no sufre de un trastorno, ¿bien? Por eso también nos choca más. Si nosotros leemos los titulares, se habla de la mamá y se hace mucho hincapié en esto del feminismo. Como en el caso de los chicos de hoy, el hecho de que sean rapiers, ¿no? Y en realidad si nos ponemos a pensar, bueno, ¿esto pasaba antes? Sí, pasaba antes. Tanto, bueno, ahí te quiero hacer un punto. Esto pasaba antes y justamente, siéndonos muy atrás, no la constitución social que tenemos hoy, sino la época tribal, estamos hablando de los pueblos originarios, estamos hablando con Blas Jaime justamente el día sábado, y él mencionaba que se sentía muy dolido porque los antepasados les fueron educando de cómo era la conformación tribal en la que se residía, cómo se defendían de los ataques hacia afuera, los guerreros eran durísimos, pero que no existía ni la perversión que tenemos hoy, no teníamos que andar mirando cómo comían basura o cómo comen basura en cada uno de los contenedores, porque hoy los comedores, ¿cómo se llama? Los comedores urbanos, los comedores sociales son estos que tenés enfrente, ¿viste? Los containers, los contenedores para arrojar la basura, estos se han convertido en el lugar de almuerzo o cena de muchísimos paranaenses y entrerrianos y argentinos que todos los días vos vas viendo, todos los días tenés uno, dos, tres que pasan por ahí, por decir pocos. Entonces, que eso él no lo veía, que no, no, que no lo veías y que tampoco veías casos de violaciones. ¿Por qué? Porque quien violaba, los mismos guerreros iban, lo buscaban, lo traían y le cortaban y le tiraban a las palometas o lo hacían picar por las víboras para que sufran lo más posible. O sea, el ejemplo, la pena era la de muerte ante toda la sociedad y de la manera más feroz y atroz. No sé si alcanzamos a tenerlo de Blas, qué pena que no las hayamos tenido, me hubiera gustado tenerlo también o en el YouTube, esas cosas que tenemos que preservar de los móviles que son muy importantes. Y entonces uno se pregunta qué es la única ley que entendemos esa, yo violo y mato, te descuartizo y te hago sufrir el doble para que el otro aprenda. Y en ese caso, él decía que no existía esto que vivimos hoy. Entonces, ahí también uno empieza a pensar hasta dónde el ser humano es racional o no cuando siente temor real de que eso le puede pasar de lo que está haciendo él. Mira, en los chat, por ejemplo, ellas se advierten entre sí, guarda que se te va a ir la mano, no lo mandemos a la escuela porque todavía tiene el chichón. Ellas sabían que tenían que esconderse, sabían que alguien podía ver o enterarse. Tanto trastorno no tenían, tan fuera de racionalismo no estaban. Bueno, lo que pasa es que el perverso es consciente de lo que está haciendo. Ajá. Sí, el perverso es consciente de lo que está haciendo y lo hace porque no siente empatía, no siente tristeza, no siente amor, ¿no? Ellas sabían lo que estaban haciendo. Porque si no eran conscientes no podían ser juzgadas de arranque. Es un consciente perverso. Exactamente. Ellas sabían lo que estaban haciendo, sabían cuáles eran las consecuencias de sus actos, sabían de quién tenían que esconderse. Por eso a Nenelo lo mandaban al jardín, ponían música fuerte para que los vecinos no escucharan los llantos y los gritos que andan circulando por ahí un video que publicaron. Entonces, ¿qué pasa? Si existiera eso de la pena de muerte, ¿no lo hubieran hecho? No lo sé, esa es la gran duda. Lo hubieran hecho como lo hicieron, solo que escondiéndose y tal vez escondiéndose un poquito más. Bueno. Lo que pasa con el perverso es que no tiene cura. Incluso cuando uno lo descubre, uno lo detecta, se puede suavizar un poco los síntomas y ayudarlo como a formar parte de una civilización con medicación. Porque así trataran a una de estas dos parejas, como era la época de los Chaná, vos decís que el otro no sentiría empatía ni por el que tiene al lado tampoco. No. Si le hacen el mismo castigo que pasaba en la época tribal. De última le daría miedo, como ellas tienen miedo de ser descubiertas. Pero no curamos la perversión y no evitamos que lo haga, de última, más en secreto, más escondida para que no sea descubierta. En realidad, si nosotros queremos preguntarnos, bueno, ¿cómo evito que esto siga pasando? Tenemos que irnos muy, muy atrás a la primera infancia. Y ahí yo vuelvo siempre a lo mismo. A los niños, el vínculo, papá, mamá, hijo. No solamente para que puedan formar un apego seguro con este niño, sino para poder ir observando también si hay conductas desadaptativas, para poder intervenir a tiempo. Acá el papá de Lucio decía, la desconocí cuando nos separamos, ella antes no era así. O no vio. Porque ella no se convirtió en una perversa el día que se separó. Pero ahí hubo mucha gente que antes no vio que habían rasgos en su personalidad, que eran desadaptativos y que no estaban en condiciones de cuidar a una persona. Sí, vos me dejás picando esto, vos sabés que me dejás picando ahí el tema y vos me decís tengo que retrotrarme a cuando Lucio nació, que mamá, papá, los hermanos. Y con todo lo que estamos viendo en esto de que los héteros son los raros o somos los raros y hay que adaptarse a la nueva era, la empatía, el amor, el libre, todo lo que vos quieras. Por eso digo, sigue siendo importante la formación, así como la tenemos concebida, de mamá y papá, tal como figura o no es una cuestión de género esto? No, no es una cuestión de género. Cuando hablo de papá, mamá, me refiero a las figuras principales. Los roles, el rol de cuidador, el rol de proveedor, el rol de el que ofrece cariño, el que ofrece un entorno seguro. Estamos hablando del rol. Exacto, pueden ser abuelos, pueden ser tíos, la figura principal, me refiero incluso, pienso, las figuras principales de estas mujeres, cómo fue su infancia. Y ahí vuelvo a esta pregunta, nadie vio que tenían conductas desadaptativas, que no estaban en condiciones de estar a cargo de un niño. Bueno, parece que la familia sí, porque presentó 500 veces en el juzgado que no estaba apta para la tenencia, que estaba sufriendo, que lo quería el abuelo, que es el padre de la chica. O sea, el padre, todo el mundo estaba reclamando, vía institucional, que Lucio no esté ahí. O sea, que sí lo veían. Hay una jueza que no lo quería ver. Exactamente. Otro tema. Exactamente. Por eso hoy volvemos a esto que nos preguntaba ella antes, el tema del instinto materno. Que haya sido la madre biológica no determina de ninguna manera que sea el lugar más seguro para ese niño. Gracias, Ani. Ha sido muy amable. La verdad que, bueno, a uno le ayuda a entender. O sea, que al chico le hacían todo eso porque además encontraban placer en eso. Una cosa, un objeto, no es nada, la nada a mí. Muy bien. ¿Dónde la encuentro, doctora? Es licenciada, perdón, viste. Licenciada. Sí. Yo estoy en Calle Pública 1668, 1670, yendo por Sani ahí, donde está Estudiosoft, a la vuelta. Sí. Si no, me encuentran ahí en Instagram, si.janymichel, y ahí me pueden contactar, mandar WhatsApp, todo. Bueno, muchas gracias por venir. A ustedes. A ustedes.